Andamos con el de la conexión urbana, El Coyote, El Duro, el network urbano. Estamos aquí en el Guaya, guayando un poco, eso es Tito el patrón, El Coyote de Show. Invicto, nosotros somos los duros, ustedes realmente no son los dueños de la película, pero nosotros somos los dueños de la buena letra del día, ¡Llévatelo! ¡Vale! 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 Una vez más ¡Suscríbete al canal!